¡Venga, vamos a musicar! ¡Oye, qué lindo! ¡Eso! ¡Eran Anthony, los anarancos de... ¡La cumbia internacional para mí! ¡Dice! ¡Lo cantamos todos, lo cantamos todos! ¡Dice lo Anthony! Parece que otra vez estoy enamorado Parece que otra vez estoy ilusionado La vida no me sonríe, no me parece hermoso Y pensar que yo te estuve llorando Las sentidas son testigos de mi tristeza Y pensar que yo te estuve llorando Por un amor ¡Equivocado amor! ¡Equivocado amor! ¡Eran Anthony, los anarancos de la cumbia internacional! ¡Equivocado amor! ¡Equivocado amor! ¡Despresión de mi corazón! ¡Equivocado amor! ¡Despresión de mi corazón! ¡Equivocado amor! ¡Equivocado amor! ¡Equivocado amor! Parece que otra vez estoy enamorado, parece que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso Y pensar que yo me estuve llorando, las sentidas son testigos de mi tristeza Y pensar que yo me estuve llorando, por un amor, equivocado amor Equivocado amor, depreciantes al cabezón Equivocado amor, depreciantes al cabezón Oye, que lindo, así, 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 así Para la gente de Pamplona, la gente de Pamplona City Para todas las chicas solteras Chicas solteras con las manos para arriba Chicas solteras con las manos para arriba Chicas solteras con las manos para arriba Soy soltero y hago lo que quiero ¡Ahhh, cumbia! ¡Gózalo, báilalo, disfrútalo! Con el gran Anthony y los sacarán José ¡La cumbia internacional! Cuando esté contigo La vida ya no es vida Y cuando estoy contigo Quisiera detener el tiempo Amor, amor, duele mi vida Te quiero con todo el alma Amor, amor, duele mi ángel Y pienso que haría sin ti Sin ti, mi amor Sigue toda la soledad Amor, amor, duele mi ángel Toma, toma, hache, hache Pero purita, purita Calidad Los anaracos de la cumbia Y el nacional Dota que le dora Seguimos con la humildad Que siempre es lo que nos interesa Para el polla rico pamplona Solo para todos los ligeros de la cumbia Saludos a la raco Para los chukis Marinos Solo para A la raco Los chukis 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 Un solo para la orquesta Los chukis Los chukis